Yo solo quiero darse amor, solo quiero estar un poco de miedo Y yo no puedo ir por fuera, no voy a sentir algo que me dé de mí Quiero sacarme esta mano, ya no puedo seguir a seguir La vida se ve un recado, no lleno de miedo y solo Y sé que tengo que ir La vida se ve un recado, no lleno de miedo, no lleno de miedo